Un proyecto que yo llevo trabajando por más de seis años, se llama Ideas al Cubo, la empresa, pero hoy que hicimos en este ámbito de red, como que la idea trabaja en un ámbito de red, quiero explicarles más cómo va a funcionar la red 3, que es lo que creamos con nuestros compañeros acá. La primera idea de nosotros fue ver que dentro del sector creativo y cultural hay un montón de sectores que intervienen en él y una cantidad de actores que también lo hacen, no solamente son los cantantes, no solamente son los pintores, sino que en el talento como tal hay talentos que son talentos técnicos, maquilladores, vestuaristas, camarógrafos, iluminotécnicos, también hay talentos de investigación y desarrollo, son aquellas personas que se encargan de crear tecnologías, de crear intenciones nuevas, de investigar cómo va la cultura, talentos de direccionamiento, artísticos, culturales, etc. Y hay, de alguna manera, otros que lo acompañan, que ya no lo vamos a llamar talento, sino lo vamos a llamar satélites. Los satélites son los proveedores de servicios culturales que hacen posible la producción de su talento en específico. ¿Quiénes son ellos? Impresores, diseñadores, las personas que prestan sus espacios para ensayar, productores, productoras, etc. Adicional a eso, uno tiene que hacer una comparación en ese sector y decir, bueno, estas son las personas que están con el talento y estos son los recursos que tenemos, pero también existen unos universos. ¿Cuáles son esos universos? El universo que lo hace posible es el universo de las universidades, el universo de los medios de comunicación, el universo de la academia, de los entes privados, del Estado, etc. Esos universos hay que tenerlos en cuenta para los procesos que uno obtiene. Y por otro lado están las constelaciones que también son de gran importancia. Esas constelaciones son personas que ya son expertas en su talento, en su producto y quieren aportarle esa experiencia a otros. ¿Cómo funciona eso? Nosotros creamos una plataforma en un principio digital, no porque todo se maneje digitalmente, sino para que empiecen a ser visibles los talentos que entran a la red y pueden mostrar su portafolio y pueden empezar a hacer y generar vinculaciones con todo el sector. ¿Qué hablamos nosotros aquí con nuestros compañeros? Lo primero que nosotros tenemos que hacer es empezar a hablar de diversos sectores y actores, de que estamos hablando de inteligencia colectiva. ¿Cómo podemos consolidar esa inteligencia colectiva en espacios físicos? Y cómo esos espacios físicos se convierten en plataformas integrales de trabajo articuladora y que posibilitan el sueño y el talento de cada uno de los personajes que están en la red. Eso que lleva a que puedan ser las personas que están en la red personas autosostenibles y sostenibles. ¿Qué es sostenibilidad para las personas que la tienen? No solamente son los recursos económicos, es el impacto social, es el impacto ambiental y es el impacto cultural que están generando. Eso es sostenibilidad. Sostenibilidad en la cultura es tener la capacidad de que todos los actores que participan en ella puedan vivir de lo que hacen. ¿Cómo hacemos eso? La primera parte de nuestra plataforma, estamos vinculando personas de todo el sector que nos ayuden a crear y consolidar la red y dentro de esa consolidación de la red no todas las personas ya son expertas y no todas las personas ya pueden entrar en red. Hay otras que están en etapas de formación. Si yo apenas salgo de la universidad o antes quiero ser músico, ¿qué tengo que hacer? Nosotros con un grupo de redes, de iniciativas, de personas, de talentos, de satélites, de universos, lo que hacemos es que le proporcionamos a ese talento que está entrando a la red y la capacidad de poder potencializar su talento y crear lo que quiere crear con él. ¿Cómo lo hacemos nosotros a través de qué? Lo hacemos a través, por ejemplo, de la parte de sostenibilidad. ¿Cómo se hace? Se hace a través de formación, a través de espacios de diálogo, se hacen a través de colmenas específicas de trabajo, se hacen a través de espacios y territorios de realización de trabajos colectivos. Estamos utilizando el territorio como tal, no para que Ida San Pú centralice todo, entonces Ida San Pú, tú te unes conmigo, entonces tú eres Ida San Pú, no, tú eres independiente. Si yo te ayudo, entonces estamos haciendo un trabajo colectivo, si no te ayudo, este trabajo que tú eres yo ir haciendo. Pero si no, puedes unirte a la red, hacer muchas, 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 muchas redes y empezar a generar proyectos culturales de alto impacto, que no solamente revolucionen el sector cultural aquí en Colombia, sino que revolucionen el mundo, que es lo que llaman megamemes, que es lo que llamamos los megamemes. El meme es una idea, es una transformación que muta el cerebro a cerebro y construye nuevas formas de vivir, nuevas formas de sentir y nuevas formas de crear. Eso es lo que nosotros queremos con Ideas del Cubo. Tenemos una gran satisfacción porque lo que hemos logrado, estando en esta red, es tener la capacidad de consolidar ideas de espacios, de cómo nos íbamos, si lo hacemos con un jump de ideas, si unimos a todos los sectores, si hacemos espacios de diálogos, a través de que ya no haya conferencias aquí, sino espacios de interacción en los que empecemos a crear, si solos nos unimos para hacer un concierto o si generamos espacios en donde también esté el empresario y donde esté el gobierno y donde hay unas mesas sostenibles para la cultura. O sea, hay un montón de opciones que se hable, que ya tenemos esa PANA web, esa plataforma digital que se vuelve, es como una extensión de lo que estamos haciendo, que ya hay un equipo de trabajo que está solidificado, que tiene todas las características y que además ya hay un equipo extendido de personas que son los TRs, como los llamarían ustedes, son las personas que se nos han venido a unir, tanto para que se preparen en esa PUP, como para preparar a otros, como para generar proyectos, como para generar iniciativas, etc. Está abierta a preguntas, porque yo sé que a través de las preguntas podemos determinar. ¿No se puede? ¿No se puede? ¿No se puede?